Buenas tardes. Lo cierto es que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y que nos iba a exigir estar muy bien en el aspecto defensivo si queríamos sacarlo adelante. Yo creo que en líneas generales hemos hecho un muy buen trabajo en este aspecto. Si exceptuamos el tercer cuarto, donde yo creo que las pérdidas nos hacen desconcentrarnos un poco y hace que bajemos los brazos atrás, que es cuando ellos vuelven al partido e incluso se ponen por delante. A partir de ahí el partido entra en esto que decimos tantas veces de la carrera ciclista, a ver quién coge la escapada buena. Y en este caso el último tirón lo pegó Nanky Bill con ese triple que prácticamente hacía que a falta de lo que quedaba el partido quedara cerrado. El partido fue muy disputado al final y cayó de nuestro lado como pudo haber caído del lado del CAI. Creo, a fe de ser sinceros, que si fuera voceo por usar otro símil deportivo hemos sido mejores y merecíamos ganar como ha ocurrido. Y después en el aspecto ofensivo, creo que quitando ese tercer cuarto, donde las pérdidas prácticamente las tenemos todas ahí, me parece que son seis pérdidas en un cuarto, hemos estado muy bien. Al final si no tienes pérdidas es una cuestión de posesiones y hemos tenido bastantes más posesiones que Zaragoza. Yo creo que eso también ha sido importante. Bueno, gracias primero, por supuesto. Penso que estivemos bien en moitas cousas, o que puxemos a balanza, foi donde queríamos que les nos pudieran facer dano o no. E intentamos parar ese xogo interior que tanto temíamos. Creo que por ahí estivemos bastante bien. Non sé, costa me moito trabajo decir que si algo es o millor o o peor, pero quitando ese tercer o cuarto, donde quizás non estivemos tan bien, penso que os otros tres cuartos son moi vos. Hablando de las pérdidas, en el tercer cuarto son cuatro pérdidas de las ocho que tiene contabilizado el equipo. A mi caso en particular, sorprende ver siete recuperaciones a un equipo como el Zaragoza que controla muy bien el ganón en todo su puesto. Sí, la verdad que lo controlan. Y una es clave, que es esta que se le va al Andri ahí al final. Es que es un equipo que tiene muchísima calidad. Pero veíamos un poco fuera de la rueda de prensa diciendo que tienen puntos hasta en el banquillo, porque Cargoli y Joaquín fueron dos grandes jugadores. Tienen muchísima calidad. Dos jugadores por puesto, cada uno con capacidad y talento para aliártela. Y entonces es complicado. Es un equipo que venía de jugar muy bien. No nos olvidemos que venía de ganar cuatro las últimas cinco. Con estudiantes pierden porque no están acertados. Yo he visto ese partido. Y ganan en Valencia con una autoridad que hay que ser un grande para ganar en Valencia como ellos han ganado y en el estado de forma en el que estaba Valencia. Y entonces yo creo que eso hace más meritoria la victoria todavía porque hemos jugado contra uno de los grandes de la liga. Y además está en el tema de la gestión de las posesiones. ¿Se conceden muy poquitos rebotes ofensivos? Sí, hoy hemos estado muy bien en ese aspecto también. Ha sido clave. Porque además varios son de rebote y rebote. De tiro, fallo, corto y rebote. Que es, entre comillas, menos rebote ofensivo. Creo que en ese aspecto estuvimos muy bien porque allá, si recordáis, fue uno de los factores clave con que no se hicieron mucho daño. Los usos exteriores nos rebotearon. Casi nueve rebotes, si no me equivoco. Y yo creo que eso ha sido otro aspecto que hemos sabido controlar y nos ha ayudado mucho, claro. Si tuvieras que poner un necesita mejorar después del partido de hoy, ¿qué sería? Pues mira, en deseo y ganas no les puedo poner ninguna pega. Los entrenadores somos ambiciosos y queremos que no haya ese tercer cuarto irregular. Pero al equipo en las últimas jornadas pocos peros le puedo poner. La defensa que hizo Rumpla sobre el pase fue una táctica muy buena. ¿La vas a repetir? Las tácticas son buenas si ganas o pierdes, pero lo que nunca es, es la táctica de uno solo. Esto es la táctica de los cinco. A nosotros nos gusta decir que no es el mío, sino es el nuestro el que la metió. Entonces, Pavel hace un papel muy importante y es fundamental en la defensa de este equipo. En todos los puestos, pero tan importante como son los demás. Nosotros intentaremos repetir las tácticas que entendamos oportunas. Nunca sabes, nunca sabes. ¿Cuánto por qué te pides? ¿Por qué te pides tácticamente salir con un caso de lo más? Bueno, dependiendo de moitos factores, pues buscamos generar diferentes desavantaxes para eles. Pero, permíteme que non che conte moito, non che de moitas pistas. Non vaya a ser que un día sogue contra ti e sepas o truco. Bueno, pues que estamos máis preto do objetivo, que o que pretendemos. Y nada máis. Mira, máis importante que as victorias e incluso cando son as derrotas. Bueno, máis importante que as victorias non, pero máis desentenderé o camiño que vas collendo. E a pinta que vai collendo o equipo. E que se seamos capaces de competir e de gañar equipos importantes. E levamos tres victorias consecutivas que é a primera vez que o facemos en toda a Liga. E ben sabés que podíamos levar 4 sin ningún problema. E entón, iso quer dicir que afrontamos a parte final da Liga, do campeonato, nun bo estado de forma. Eu penso que xogando bastante ben, con cada un no seu rol. E iso é o que me fai máis ledo, non? Que dende o equipo que chegou, o primeiro día pretempada, velo agora, x meses despois, pois dís, bueno, o traballo dá os seus frutos. Pero non son pensamos en ter 12 ou tal, sino en ser millores cada día. E de todas formas, temos que ser conscientes do que facemos ben para gañar e non agora empezar a tolear e pensar que está todo... Sabemos cal é o camiño ou que temos que facer repetirlo. Eu nunca fago ese tipo de reflexións, porque os sabedes, nunca fago contas, nunca, nunca. A conta é que o martes teño que cadestrar millor se cabe e pensar no seguinte partido. E de verdade, e non é pose, é que ese é o único camiño para ser mellor cada día. O que é unha batalla perdida, se unha batalla perdida, se unha batalla perdida, non se agarran esa cor base. Bueno, non sei, non... A verdade é que onde estou hoxe non veo se la agarran, hai ocasiones que sí, que non... Non sei se Miguel Ángel, Pérez, Pita, Ténica, me imagino que Alberto habrá protestado... Pois non sei, que la agarran ou que le dieron a la mano, ou cualquier cosa destas, non? Pero bueno, o dos árbitros para mi é o de sempre, non? Tenemos que centrarnos en o que controlamos, e o que controlamos é o jogo, e os árbitros como nosotros unhas veces aciertan e outras se equivocan.